Estamos alojando todo tipo de seminarios, para el año que viene habrá muchos más. Esto os lo digo también para animaros a que nos visitéis una vez que ya hayáis terminado esta época también, los que la hagáis, que seréis muchos de vosotras. Vamos a seguir, vamos a continuar con estos seminarios. El de hoy es que es especial, es uno que sabemos los profesores, las profesoras del Máster que les interesa mucho, que es el de investigación y de cómo empezar. Y además es que contamos con la ayuda de Rocío, que es experta en estos temas y que además ella misma es el protagonista de lo que se está contando. Ella lo sabe de muy buena tienda, aparte de ser una excelente profesora, como vosotros habéis tenido la ocasión de comprobar. Sin más, os voy a dejar con ella. Nada más, os deseo la moja de las fuertes y que disfrutéis mucho de este día de hoy. Así que Rocío, de nuevo, muchas gracias por prestarte y por continuar hoy con esta sesión, que es el doble de tiempo. Gracias a ti, Carmen. Creo que el Máster te está muy agradecido. Gracias a ti. Muy bien, gracias Carmen. Pues retomamos aquí la sesión que estábamos teniendo en torno, creo que estoy presentando ya, en torno a la carrera investigadora sobre todo, a cómo nos podemos iniciar en ese camino que nos lleva a ser investigadores o a ser profesores de universidad. Vimos el panorama, esta pequeña muestra de un documento que es mucho más largo, que os decía que es muy interesante consultar porque aparecen actualizadas todas las convocatorias que tenéis a nivel nacional, a nivel internacional también algunas, y a nivel autonómico, que son las que quizás es más difícil rastrear, porque no las solemos conocer. La mayor parte de autonomías en España tienen sus propias becas predoctorales, entonces es interesante estar pendiente. El único problema que puede haber es que tenemos que estar matriculados en un doctorado de esa comunidad para poder acceder a esas ayudas, pero bueno, os puede resultar interesante. Y también para que veáis que toda la carrera investigadora está muy segmentada, tiene sus etapas, estáis en el momento del Máster, luego entraréis en la etapa predoctoral, luego la postdoctoral y así iréis avanzando. Vimos las primeras becas y contratos de investigación, esas que hay muy poquitas, ¿no?, de introducción, que suelen ser más breves, de unos meses o de un año, y luego las predoctorales. La FPU, FPI, predoctorales de cada comunidad autónoma e incluso de cada universidad. Vimos también que había recursos en el extranjero, o sea, ha añadido alguno más. La beca Fulbright, que es muy prestigiosa, esta es para Estados Unidos, y el único problema es, perdón, voy a admitir que me piden entrar, vuelvo a la presentación. El único problema de estas Fulbright, que son maravillosas, es que son muy pocas plazas, son 20 plazas para estudiantes españoles. Y lo bueno que tiene es que pueden ser para hacer el doctorado o para hacer un posgrado, también para hacer un máster. Son maravillosas, pero ya digo, son muy competitivas. Os he puesto también estas, que no son tan conocidas, son unas becas que organiza la... Perdona, no vemos la presentación. Ah, vale, gracias por el aviso. Bueno, voy a volver a ponerla. No me ha dado cuenta, me había salido. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Las becas Fulbright, las de la Academia de España en Roma. Estas tienen una peculiaridad, no son para hacer el doctorado, pero os permiten pasar unos meses, en concreto 8 meses, en Roma. Y están abiertas no solo a investigaciones relacionadas con Italia, relacionadas con Roma, sino a residencias artísticas. Sé que muchos de vosotros no también tenéis esa parte creativa y os financian la estancia, el alojamiento, y os dan un dinero para pasar ahí esos 8 meses rodeado con otros artistas o investigadores en ese contexto. Por eso os las he puesto aquí. Y luego lo que os comentaba, puestos que directamente oferten las universidades. Normalmente estos puestos van a ser para profesorar o no relacionado con la lengua española y la literatura española. Y ahí habría que mirar en cada universidad. Vimos los rasgos más importantes de las ayudas FPU, que tenéis puesto aquí el sueldo, ¿no? Recordad que es un sueldo bruto, que hay que quitar impuestos, pero bueno, está bastante bien. Y las características principales. La nota media que había que tener para poder pedirla y la nota media que se quedó en la última convocatoria resuelta, que había que tener para pasar a la segunda fase, que es una nota muy alta, un 8,89. Voy a volver porque oigo, si estáis poniendo elementos por el chat, ¿no se ve, José Antonio? Estoy proyectando, ¿no estáis viendo? Ahora mismo no veis la presentación. Sí, sí, ahora sí se ve, lo había escrito antes. Sí, ahora ya se ve. Vale, vale, que me ha sonado ahora el chavito. Vale, nada, nada. Cuando tengáis alguna pregunta, como no estoy viendo el chat, mejor que interrumpáis, ¿vale? Os lo agradezco. Por ejemplo, esa sería la primera fase, que va por nota. Esta va a ser una de las características de las becas españolas, que van a pedir una nota muy alta. En el extranjero no van a valorar tanto, no va a haber tanto peso de la nota media. Y luego, lo que os decía de la segunda fase. Los que pasan a la segunda fase, ya el peso del candidato se va a reducir, va a ser importante, ¿no? Pero va a adquirir muchísima importancia el peso del currículum del tutor. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Fijaos que son 35 puntos del tutor y su grupo de investigación frente a 25 puntos del candidato. O sea, que es otro factor. En el caso de los contratos predoctorales de la Universidad Complutense, que es extensible a otras universidades, un requisito es estar matriculado, ¿no? O admitido a un doctorado de la Complutense. Por lo tanto, solo lo podéis pedir si queréis hacer el doctorado en la Complutense. Recordad que un director solo puede avalar a un candidato, que esto va a ser común a casi todos los contratos. Y en este caso va a tener mucho menor peso el director y la puntuación relacionada con el director o con el grupo de investigación. Veis que únicamente dos puntos, frente a ocho puntos de lo que sería el candidato. O sea, que en este caso no es tan determinante, aunque siempre añade puntuación el director de la tesis, y sí que valoran mucho más vuestra nota y vuestro currículum, todo lo que hayáis ido haciendo. El expediente tiene también un peso enorme, la nota con la que lleguéis a esta convocatoria, que lamentablemente no entra a la nota del máster, no suele contar en las becas. Y luego el currículum, que aquí es lo que podéis hacer a partir de ahora. Tal como os encontráis ahora en este momento, la parte de la nota ya no la podéis cambiar. Entonces tenéis que intentar suplir. Igual tenéis una nota maravillosa, pero lo que podéis hacer ahora va a entrar siempre en este cupo, en el currículum o en el proyecto que desarrolléis. Entonces nos vamos a centrar en eso. Un punto importante es que las ayudas... Bueno, os he puesto esos ejemplos, el de la FPU y el de la predoctoral de la Complutense, pero como os decía antes, hay muchas más a nivel autonómico, a nivel de empresas privadas, del BBVA, de fundaciones. Para Humanidades quizá hay menos, pero por ejemplo el Corte Inglés con la Fundación Ramón Areces pues da ayudas a estudios de economía y de otras áreas. Normalmente van a funcionar como la FPU y como la predoctoral de la Complutense. Hay un consejo que ahora que estáis empezando hay que tener en cuenta, que es prever la planificación. Yo os he puesto aquí el cuadro de todas las ayudas del Ministerio, no solo predoctorales, sino también postdoctorales, de proyectos de investigación para investigadores que hay, para que veáis algo que va a ser muy característico. Y es el tiempo que tarda en resolverse una convocatoria. Por poner un ejemplo, las predoctorales se convocan en septiembre, se resuelven en mayo. Por tanto, tenéis que intentar prever también cómo os vais a mantener o qué vais a hacer en esos meses que tardan en resolverse. Va a ser una constante. Las postdoctorales también se convocan en diciembre, se resuelven casi un año después. Por lo tanto, hay que jugar con ese tiempo, con que una vez que pedís la beca, la ayuda va a tardar en resolverse. Y es algo que tenéis que tener en cuenta, porque muchas veces quizá podéis pedir becas intermedias o la que os contaba, por ejemplo, del DAD para hacer estancias predoctorales en Alemania. Pues quizá podéis pedir una. Esas becas son de uno a seis meses. Podéis utilizar esa beca para tapar un agujero mientras se resuelve la predoctoral o cuando termine la predoctoral, cuando se resuelve la postdoctoral. Algo para tener en cuenta que uno no se da cuenta hasta que no empiece a pedir las becas. Primeros pasos. ¿Qué tenéis que hacer a partir de ahora? Si queréis dedicaros a esta carrera académica, a esta carrera investigadora. Lo primero, lo que está ahora mismo en vuestras manos, como os decía, no es modificar vuestra nota, porque ahí poco podéis hacer. La parte que le corresponde al tutor y al grupo de investigación del tutor tampoco podéis hacer nada, pero sí que podéis ir ampliando vuestro currículum. Aspectos que os van a valorar tanto para las becas predoctorales como luego las postdoctorales, como luego para las acreditaciones si queréis ser profesores de universidad. Cursos y seminarios de especialización que podáis ir haciendo. Títulos de idiomas para muchas becas y ayudas del extranjero, sobre todo, os van a pedir que certifiquéis el nivel de idioma que tenéis, sobre todo en inglés. Otras titulaciones, no sé, que quizá solo para añadir currículum no valga la pena, pero si estáis interesados en hacer otro máster o, por ejemplo, conseguís una beca Fullbright para otro máster en Estados Unidos, todo eso va a ir añadiendo peso. La experiencia internacional también cuenta, no os he puesto por aquí, pero si habéis podido iros de Erasmus o lo que os digo, conseguir una ayuda para hacer otro máster en el extranjero, todo eso también va a contar bastante. Asistencia y participación en congresos. Ya estáis encaminados, con el máster, abridos a la investigación, a vuestra propia investigación. Os animo, lo comentábamos con Carmen antes, al congreso que organiza el máster y el doctorado, este de los fines del mundo. Fecha límite para presentar propuestas, el 5 de marzo. No quiere decir que para el 5 de marzo tengáis que tener vuestra investigación hecha, porque luego el congreso es en junio, pero sí la propuesta. Si os metéis en la página del congreso, perdón, os he puesto otra página, esta la tenéis indicada en la página del máster, la del congreso, veréis que la propuesta son 200, 300 palabras y luego ya tendréis tiempo de desarrollarla. Os animo a participar porque este congreso está precisamente hecho para vosotros, para esos investigadores que estáis empezando y luego hay otro tipo de congresos similares. Hay otro que se hace todos los años, que son estas jornadas de iniciación a la investigación que organizan los becarios predoctorales de la Facultad de Filología y también todos los años. Este tipo de congresos de jóvenes investigadores es el primer paso, es donde vais a estar con vuestros pares, con aquellos investigadores que se están iniciando y quizás os vais a sentir más cómodos. Pero yo os animo también a participar en congresos normales, en congresos en los que participamos, los investigadores, los profesores. ¿Dónde los podéis encontrar? Os he puesto la página del Doctorado de Estudios Literarios y luego voy a intentar abrirla para que veáis esta página, que es una página muy interesante. No me va a dejar... Voy un momento a buscarla directamente en internet, ¿vale? Que es la que quiero enseñar. Es la página del Portal del Hispanismo. Yo os enseño esta, aunque no está centrada solo en hispanismo. Estáis viendo, ¿no? Y aquí a la derecha tenemos un menú y podemos buscar congresos y cursos. Y podemos buscar por año de celebración, etc. Y vamos viendo los call for papers que hay o las propuestas que hay para participar en congresos de muy diverso tipo, ¿no? Hay muchísimos. Ahí es donde podemos ir encontrando, entre otras páginas, información de los congresos que se van a celebrar y que puedan estar orientados a nosotros. Por cierto, que una de las líneas de este congreso, de los fines del mundo, es sobre ecocrítica, que hemos trabajado. ¿No habéis trabajado con Isabel en la asignatura de Crítica Literaria? O sea que animaos, ¿no? A presentar vuestra investigación ahí. Más pasos que tenéis que ir dando, además de la asistencia y participación en congresos, las publicaciones. Animaos a publicar, ¿no? Puede ser que es la forma más sencilla por medio de reseñas. Si habéis leído algún libro de investigación que se acabe de publicar en los últimos años, podéis escribir una reseña. Que también hemos hecho algo parecido, ¿no? En clase, aunque más orientada a la crítica periodística, podéis escribir una reseña y enviarlo a una revista. Ya tenéis una publicación. O artículos, que es lo que os van a pedir siempre, ¿no? Es algo que quizá ahora os quede un poco lejano, pero también es el momento con estas investigaciones que estáis iniciando. Os lo he puesto, creo que, en la siguiente página, pero Eva Ariza, que es una profesora del área de teoría de literatura, acaba de organizar a través de un proyecto de innovación docente una revista que se llama Ala Este, precisamente para que los estudiantes del grado, del máster, del doctorado, empiecen a publicar y empiecen a experimentar cómo es eso de enviar una publicación a una revista. Ahora lo comentaremos. También la colaboración en proyectos de investigación o de innovación docente. En proyectos de investigación no podéis participar como miembros del pleno derecho, lo que conocemos como miembros del grupo de investigación, pero sí como miembros del equipo de trabajo, que es otra forma de estar vinculado a un proyecto de investigación que suma méritos. No solo os ayuda a comprender cómo funciona un proyecto de investigación, sino que también refuerza vuestro currículum. Y proyectos de innovación docente también os viene bien de cara luego a las acreditaciones. Os animo también a presentaros a premios que a veces son muy desconocidos. De hecho, estos yo los he conocido hace muy poco. El premio fin de carrera es un premio que se otorga a nivel... Bueno, ya os habéis tenido que presentar o os lo han otorgado a nivel nacional y a nivel de universidad. Pero luego hay otro premio que convoca a la UCM que es el premio Alumni UCM para estudiantes de grado. Hay diferentes modalidades, pero hay uno para estudiantes de máster. Os podéis meter en la página y pedirlo. Todos los premios que consigáis también van a ir ensanchando vuestro currículum y abriéndoos el horizonte para las becas predoctorales. Premio Arquímedes. Este premio es de la Comunidad de Madrid a investigaciones realizadas en el ámbito del grado y del máster. El plazo es en... Creo que en agosto. También podéis meteros en internet y ver cómo es, ver si os interesa. Difusión de la investigación. Recordad que me interesa no solo contaros esta información a los que vayáis a seguir la carrera académica, que quizás sois varios, pero igual otros no tenéis intención de ser investigadores, de ser profesores de universidad, pero sí que queréis investigar y sí que queréis difundir la investigación. Para ello tenemos los congresos, los congresos de jóvenes investigadores, que son los que os comentaba, pero luego a los que sí que queráis hacer carrera académica, tendréis que tener en cuenta que cuando vayáis a acreditaros, acreditarse es pasar una evaluación externa a nivel nacional para luego poder pedir plazas en la universidad. Hay acreditación de ayudante doctor, acreditación de contratado doctor, de titular y de catedrático. Hay que ir pasando esas evaluaciones. En esas acreditaciones no nos van a valorar cualquier congreso, nos van a valorar fundamentalmente aquellos congresos de entidades que tengan una tradición, que estén consolidadas y que hagan congresos periódicos normalmente en sede variable, cada dos años o cada tres años o cada año cada año en una universidad diferente. Os pongo aquí algunas de estas organizaciones que organizan estos congresos. La Asociación Española de Teoría de Literatura, la Asociación Española de Literatura General y Comparada, que acaba de celebrar ahora mismo, no sé si todavía continúa hoy su congreso, pero vamos, estos días pasados, la Asociación Internacional de Hispanismo y hay muchísimas más. En sus páginas web podéis ver los congresos que van organizando. Artículos. En el caso de que no quiera seguir la carrera académica, es decir, que me dé igual la revista porque yo lo que quiero es que se difunda bien mi investigación, tenemos que fijarnos en revistas de gran difusión que van a ser aquellas que tengan acceso abierto, es decir, las que no tenga que estar suscrito una universidad, por ejemplo, a esa revista o tenga que pagar dinero para poder encontrar esa investigación, es decir, que la revista tiene sus artículos en acceso abierto disponibles para cualquiera. Eso es lo que más me va a interesar, ¿no? Si yo quiero difundir mi investigación, pues que mi investigación llegue a cuanta más gente mejor. En el caso de que me interese seguir la carrera académica, no me van a valorar igual las publicaciones según en qué medio esté publicada. ¿Qué criterios se van a seguir para valorar esas publicaciones? Y aquí es una pena, Que nos valoran dónde publiquemos más que la calidad de nuestra investigación, pero bueno, está así en actualidad la cosa. ¿Qué revistas son las que me van a interesar? Las que están recogidas en Scopus, las que están recogidas en Web of Science o las que tienen el índice de calidad FESIT. Y para las acreditaciones, además, nos va a penalizar publicar siempre en la misma revista y nos va a penalizar publicar en revistas de la propia institución o en revistas en las que uno forme parte del comité editorial. Todo esto os puede quedar muy lejano, pero si os vais a dedicar a la carrera académica os interesa saberlo de antemano, a la hora de elegir revistas. Y luego también podemos publicar de otro modo, que es publicando en editoriales, publicando capítulos de libro o publicando libros. Un libro os quedará todavía lejano, pero un capítulo de libro no. Muchos capítulos de libro surgen de congresos, de congresos que luego proponen publicar los resultados en forma de libro. ¿Y cómo sabemos qué editoriales están más valoradas? Pues las editoriales también se ha creado un ranking para valorar y ordenar las editoriales, no en función de su calidad. Es el índice ESPI que lo encontraréis también en internet. Luego podemos en el turno de preguntas volver sobre estas cuestiones más libremente para que os pueda orientar mejor. ¿Dónde buscamos revistas? Os pongo dos ejemplos. Uno, Dialnet, que es una base de datos que realiza la Universidad de La Rioja. Bueno, os he puesto aquí la indicación de la revista ALA Este para jóvenes investigadores que ya está abierto el plazo de recepción de artículos. Os pongo aquí un sitio útil para buscar revistas Dialnet y otro sitio útil MIAR que es para ver la evaluación de las revistas, ver si están en Nuevo Science, si están en Scopus, etc. Por ejemplo, Dialnet, si nos metemos en Dialnet y vamos eligiendo qué subárea nos interesa para encontrar revistas, pues veis que en Historia y Crítica Literaria aparecen 222 revistas, son muchas, por eso necesitamos también la información de ranking de calidad, pero las veis aquí ordenadas por orden alfabético. Yo, por ejemplo, me fijo en esta, Acta Poética que es de Abierto a Literatura, Teoría de la Literatura y una vez que vea que la revista me gusta, que me interesa, que es de mi tema, nos podemos ir a MIAR y aquí veréis el resultado de meter Acta Poética en MIAR y aquí ya vemos si está indexada pues en, esta está en Scopus, está también en Emerging Sources que es como el primer paso antes de incorporarse a la Web of Science, nos da una calificación global de 10 según los criterios de MIAR y ya vemos que la revista es buena. Pongo este ejemplo porque no he publicado ahí, no tengo ningún interés en la revista concreto o subjetivo, por eso lo pongo y veis que es en nuestro ámbito de teoría de literatura y literatura comparada. O sea, que esto puede ser una buena estrategia a la hora de buscar revistas, mirar aquellas revistas de mi área en las que pueda tener cabida mi investigación y luego buscarlas en MIAR o en cualquier otra base de datos que nos jerarquice las revistas para ver la calidad de esa revista. En Scopus además nos organizan las revistas por cuartiles. Scopus es una bueno, el ranking de Scopus es muy restrictivo, no tanto como Huevos Science. Entonces, lo que os va a ocurrir es que si buscáis en este ranking las revistas va a haber pocas revistas que estén en este ranking. Ya estar en este ranking es un mérito, es algo positivo para la revista, pero además nos la jerarquiza y bueno, no aparece aquí con las letras, pero nos ordena las revistas en Cuartil 1, Cuartil 2, Cuartil 3 y Cuartil 4. Aquí veis que Acta Poética en el año 2000, en los tres años en los que aparece pertenece al Cuartil 3 que aparece con este color naranja en el área de literatura y teoría de la literatura que es la que nos interesa a nosotros. En estudios culturales pues en 2017-2018 no llegaba a Q3, se quedó en un Q4, pero ya os digo que el hecho de estar recogida en Scopus es un indicio de calidad. Os estoy dando mucha información, quizá alguna no os es útil ahora, pero para que la tengáis en la cabeza. Cuando remitimos un artículo a una revista, hacemos nuestro artículo, redactamos nuestro artículo y si la revista es buena, normalmente lo que va a ocurrir es que recibamos una evaluación de esa revista. Normalmente vamos a recibir dos informes porque nuestro artículo va a pasar por la mano de dos investigadores especialistas. Esos investigadores no van a saber quién soy yo y yo no voy a saber quiénes son esos evaluadores. Es algo que llamamos pares ciegos, me van a evaluar mis pares, los que están los investigadores, pares míos y doble ciego porque yo no sé quién me evalúa y quién me evalúa no sabe quién soy yo para que no haya ningún tipo de sesgo. Os pongo aquí un ejemplo, informe 1 para que veáis que nos van a devolver esos dos informes dándonos consejos o dándonos críticas. Eso es muy útil, tanto si nos lo cogen el artículo como si no nos lo cogen siempre vamos a tener esa valoración y nos va a permitir en caso de que el artículo no sea aceptado ver en qué falla nuestro artículo, poder mejorarlo y volverlo a remitir a otra revista diferente. En este caso es una revista que tiene unos plazos de evaluación muy breves, a veces se extienden mucho más. Intentemos enviar las revistas que tarden poco en evaluar para tener una respuesta cuanto antes pero a veces se extiende mucho en el tiempo. Aquí veis que el artículo lo envié en febrero y en marzo, un mes y medio después ya tuve la respuesta, tuve ese feedback. ¿Cómo nos va a valorar una revista? Os pongo este ejemplo pero más o menos todos siguen la misma línea originalidad, profundidad, metodología, estructura, bibliografía y redacción. Esa valoración final en la mayor parte de las revistas va a consistir en que el evaluador tiene que decidir además de comentar el artículo tiene que decidir si el artículo se va a publicar tal cual, si se pide al autor que haga algunos cambios que puede ocurrir o si se rechaza. En el caso de que os pidan algunos cambios os devolverán el artículo y os dirán para ser publicado el artículo tiene que incorporar estos cambios. Por ejemplo, hay bibliografía muy actualizada que no habéis incorporado y que a los evaluadores le parece interesante que consultéis, por ejemplo, o que justifiquéis mejor la metodología. Siempre cuando os devuelven el artículo para que hagáis cambios son cambios no muy sustanciales y puede ocurrir que os digan que no es publicable. No pasa nada. A todos nos va a pasar alguna vez que una revista nos va a considerar no publicable un artículo por cuestiones muy diversas. ¿Qué hacemos? ¿Nos deprimimos? No. Cogemos la información que nos ha dado aquí veis comentario de observaciones aquí el evaluador comenta qué errores hay y justifica su decisión. Cogemos toda esa información y mejoramos nuestro artículo y lo enviamos a otra revista a que un rechazo de una revista nunca puede ser un drama. Es una oportunidad para mejorar a partir de esa lectura de los expertos mejorar nuestro artículo. ¿Dónde buscar becas y contratos de investigación? Os he puesto aquí enlaces enlaces a la página del máster al servicio de investigación de la Complutense la página del BBVA de Santander creo que es Universia donde aparecen también diversas becas luego Euraccess que ya os enseñé esta página a nivel europeo y un foro que siempre hay que andar con precaución con los foros que es el de precarios.org con el término precarios por la precariedad que su herida asociada a la investigación y sobre todo a la investigación joven y la utilidad de esta página es que va creando hilos con las diferentes convocatorias y los que intervienen van preguntando dudas. A mí me sirvió mucho hace ya muchos años pero me sirvió mucho porque a la hora de presentar una beca imagínate te piden que hagas una memoria y no sabes qué poner pues aquí puedes confrontar diferentes opiniones o no sabes por ejemplo qué méritos puede tener tal persona pues aquí se comenta también. Esa es otra forma cuando estéis pidiendo contratos y becas de investigación una forma de ver quién la está consiguiendo y qué trayectoria tiene es ver a los candidatos que han sido seleccionados en la convocatoria anterior ahora con internet es muy fácil meter su nombre y ver cuál es su trayectoria ver si tiene publicaciones cuántas publicaciones tiene un poco para ver qué es lo que se está pidiendo o trayectorias de éxito en aquello que estamos también nosotros solicitando y dudas y preguntas y aquí voy a dejar de compartir vamos a detener también la grabación ¿de acuerdo? para que tengáis la libertad de preguntar vuestras vuestras dudas concretas ¿vale?